asombrosamente fácil fabrique en su casa una válvula neumática para botellas de pet saludos amigos hoy vamos a ver cómo cómo se hace una válvula neumática casera para estas botellas es muy sencillo de hacer nos va a hacer falta la tapa con una aguja o con un alfiler funciona también nos hace falta un pedazo puede ser de cartón pero tiene que ser duro está un pedacito de fórmica pero además silicón entonces lo primero que vamos a hacer es un hueco a la tapa de refrescos fíjense que aquí la esta tapa tiene un saliente aquí un saliente puede circular hay otras tapas que no tienen esto esto me parece que es mejor para lo que lo que quiero entonces ahí se ve el saliente vamos a hacerle un hueco a esto vamos a usar una aguja y vamos para ver que ya se atravesó esta es la primera parte ahora lo que vamos a hacer es como sexto y aquí vamos a utilizar un pedazo de plástico de bolsa delgadito sirve delgadito es mejor y ahora lo que vamos a hacer es en esta parte de acá vamos a colocar silicón así así como allí y hacemos la forma una cantidad suficiente para que rellene ese espacio allí entonces lo colocamos allí y así lo dejamos hasta mañana voy a hacer una pausa y cuando se ve que continuamos le voy a quitar esto aparte esta vez de fórmica voy a quitar si es posible le voy a quitar también el plástico ahí está lo que voy a hacer es dejarlo esto destapado para que fragué mejor puede ser una pausa y después vuelvo a seguir con la explicación ya esto ha fraguado bastante vamos a hacerle un huequito a esa parte de silicón y está lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocarle un pedazo de papel aquí aquí y con cuidado primero vamos a ponerle la tapa con cuidado para que no se rompa el plástico y allí apretamos suficiente ahora le voy a colocar aire fíjense con qué facilidad se deforma la botella ahora voy a ponerle aire bueno ahora lo que vamos a hacer es con esta bombita de aire voy a hacer esto fuera de cámara le voy a colocar aire y vamos a verificar que la válvula funcione luego le voy a colocar aire en la pausa bueno y aquí está ahora la botella esto tiene aire a presión fíjense tal vez viendo los dedos no pueda tener una idea de que el aire en la botella está a presión funciona este exceso de papel se le pudiera quitar y bueno eso es todo lo que es lo que les tenía piense que es muy fácil recapitulando lo que hay que hacer es a la tapa hacerle un huequito luego de hacerle el hueco colocarle el silicón dejarlo que es fragua y hacerle luego el hueco a la pieza redonda que se forma con el silicón y bueno colocar y listo me parece que esto es bien fácil ahora bueno las aplicaciones para esto son varias esto se pudiera si quisiéramos calentar y para eliminarle todas esas estrías que tiene y después aprovecharlo por ejemplo para hacer filamentos para impresiones 3d bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado ya saben pulgar arriba compartir si no se han suscrito también los invito a que se suscriban y bueno cualquier comentario será bienvenido saludos y nos vemos en un próximo video hasta luego y y y y y y ¡Gracias!